Aunque las tinieblas crezcan y parezcan dominar Aunque tu palabra el necio quiera pisotear Aunque la maldad abunde y destruya por doquier Todos callaremos al tu rostro Y los males que enfrentamos dentro y fuera sin ceder Permanecerán vencidos bajo nuestros pies Orarás nuestros pecados por la sangre del gran Rey Y tu paz tendremos al tu rostro ver Oremos ver y conocer tu gran gloria y majestad Nos darás un hogar juntos por la eternidad Amén Y reunidos estaremos en tu gracia siempre fiel Como tu iglesia al tu rostro ver Podemos ver y conocer tu gran gloria y majestad Nos darás un hogar juntos por la eternidad Podemos ver y conocer tu gran gloria y majestad Nos darás un hogar juntos por la eternidad Y reunidos estaremos en tu gracia siempre fiel Como tu iglesia al tu rostro ver Como tu iglesia al tu rostro ver Y aquí también te voy a poner ¿Suscríbete al tu rostro ver